Allí nos vamos en este momento, en vivo y en directo. Gerardo Pepino, qué gusto saludarte. Buen día, ¿cómo estás? Hola, hola, chico, ¿cómo estás? Buen día, espero que me escuchen bien, chicos. Te escuchamos bien, te vemos también muy bien. Ya nos vas a contar dónde estás, qué podemos recorrer. Ahora, fea la noticia que acabamos de decir. Lamentablemente, según el presidente de la conferencia de regiones de ese país, Stefano Bonaccini, la situación en marzo podría ser muy complicada en Italia. ¿Cómo están en estos primeros días, ya 2 de marzo? Sí, Federico, la situación es preocupante, ¿no? Como lo dijiste, no está, la situación no la podemos definir alarmante, en el sentido de que no es una alarma para llegar a una cuarentena general. Pero en este nuevo protocolo que va a partir con este nuevo gobierno de Mario Draghi, con este nuevo protocolo que va a partir el día 6 de marzo hasta el día 6 de abril, se van a seguir manteniendo de manera intacta las restricciones en toda Italia, ¿no? De manera que el país va a seguir dividido en franjas de distintos colores, amarilla, naranja o roja, de acuerdo a la cantidad de restricciones, pero en ningún momento se tiende a relajar el tema, sino a aumentar las restricciones porque los índices de contagio están subiendo demasiado. ¿Y cómo está avanzando la vacunación, Gerardo, por estos días? Federico, la vacunación está... Italia está teniendo el problema que están teniendo la mayor parte de los países de la Comunidad Europea, en el sentido de que no llega la cantidad de dosis necesarias, ¿no? Es por eso, en Italia en este momento estamos alrededor de 4 millones y medio de personas, de las cuales 1.400.000 ya recibieron las dos dosis, la primera y el refuerzo, ¿no? Pero el problema, como te decía Federico, es la falta, la demora de parte de la Pfizer, de AstraZeneca y de Moderna en la conseña de estas dosis. Es por eso, Federico, que en Italia se está hablando de pedir varias personalidades, ya se están, no solo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la virología, sino que varios políticos como Silvio Brambusconi y Salvini, están pidiendo de que pueda entrar al país la vacuna rusa, ¿no? La vacuna rusa, claro. Claro, la Sputnik, que después de que demostraron que tiene un 92% de eficacia y de que está a disposición en el mercado y a un precio mucho más bajo de lo que es la Pfizer, están diciendo, pero ¿por qué si tenemos esta vacuna de gran calidad no la incorporamos al país? ¿Y por qué no? ¿Qué falta para que entre la vacuna Sputnik allí a Italia? Falta, Federico, de que la EMA, que es la agencia de las medicinas europeas, le dé el ok. O sea, no tiene el ok de la Europa la vacuna. Pero no porque no sea de buena calidad o no tenga eficacia. El problema, lo que está sucediendo en este momento, es que la agencia de medicina europea, al no fabricarse la vacuna en Europa, quiere ir a los laboratorios de Rusia a controlar. Y la Rusia no le está permitiendo la autorización. Es por eso que la negociación queda parada completamente en esa instancia, ¿no? Pero algunos países ya por su cuenta, como Hungría, ya están incorporando la vacuna. Y aquí en Italia, la vacuna rusa me refiero, Federico. Y aquí en Italia, la República de San Marino, sabés que es una república pequeña aquí dentro del territorio italiano, al no ser parte de la comunidad europea, ya por cuenta suya, ya está vacunando con la vacuna rusa. O sea, en la República de San Marino, aquí dentro del territorio italiano, ya está entrando la vacuna sput. Ya está entrando la vacuna rusa. Gerardo, dentro de 20 días en Europa va a comenzar la primavera. Y, bueno, algunos meses después, para junio, estará llegando el verano. Hay una gran expectativa sobre la posibilidad de salvar la temporada después de lo que fue la anterior. Que sabemos que en parte se abrió, pero después generó un gran rebrote y una suba importantísima de casos, prácticamente en todos los países europeos, al menos los más importantes. ¿Qué esperan para este verano europeo? ¿Cuáles son los planes? ¿Y cuál porcentaje de la población ya estaría vacunado para ese entonces? Sí, Federico. Lo que se está hablando en este momento es el pasaporto verde, ¿no? Es lo que se está hablando en Bruxelles, en la capital, ¿no? Lo que es la capital de la comunidad europea. Sí, en Bruselas. De instituir, en Bruselas, sí, de instituir el pasaporte verde, el pasaporte verde. Este pasaporte sería donde estaría especificado que la persona está vacunada, e incluso todos los datos con respecto a hisopados y demás. De manera que con este pasaporte se pueda abrir en Europa el tema de la apertura de lo que significa la estación, el periodo del verano. A esto están haciendo mucho hincapié varios países que dependen del turismo dentro de Europa, como son Italia, España, Portugal, Grecia. Están haciendo mucho hincapié dentro de la comunidad europea, en Bruselas, de poder permitir este pasaporte de manera que se entre a movilizar el turismo dentro de Europa. Otros países, Alemania en menor medida, Francia en gran medida, hablan de que esto sería de una situación discriminatoria, ¿no? Por lo tanto, es un tema que se está debatiendo dentro de la comunidad europea, pero que se trata de que con este pasaporte se pueda movilizar dentro de las fronteras de Europa. Manuel Castro, estás del otro lado. Hemos hablado más de una vez de este tema. Bueno, hay quienes también aseguran que tampoco debería ni podría dejar demasiada tranquilidad el uso de este pasaporte, porque podrías estar vacunado, pero portar el virus y contagiar. Lo que pasa es que, Gerardo, ¿qué tal Gerardo? Lo que Gerardo está señalando es muy bien, porque hay algunas asociaciones de derechos humanos alemanas que tienen un pasado justamente de la Segunda Guerra Mundial y ven eso como una marca que te van a poner, como en otra época se puso a mucha gente marca en Alemania y por eso no lo quieren y va a haber mucha resistencia con respecto a eso porque afecta a la libertad. No te lo van a aceptar, va a haber manifestaciones en Europa. Bueno, hay partes del mundo, vos me recordarás dónde es, y Gerardo ya te sumo también, donde van a multar a aquellos que no quieran vacunarse. ¿Qué se está analizando esa posibilidad? Bueno, la vacuna no puede ser obligatoria todavía. Es decir, lo que pasa es que lo que Gerardo estaba diciendo es algo muy interesante, porque se está hablando del tema que está pasando en Italia, con lo cual, qué pocos saben los que dicen saber sobre el virus. Y además, ahora, ¿quieren la vacuna rusa cuando la estaban presionando? Lo hablamos con vos recién sobre Navalny. Y le quieren investigar a los rusos, pero ahora, no sé, Gerardo, si la vacuna tiene 92% o 95% de efectividad la rusa, la Sputnik V. Por lo tanto, la vacuna rusa es necesaria, pero Rusia tampoco tiene una capacidad de superproducción, pero sí te da la fórmula para que la hagas. Pero los europeos quieren jorobar a Putin por un lado, pero que les dé la vacuna por el otro. Lo que yo decía recién tiene que ver con Galicia, con España. Aprobaron la imposición de multas por no vacunarse contra el coronavirus. Es ilegal eso también. Sanciones que podrían llegar incluso a los 60.000... Pero no está confirmado eso. No, pero quieren aplicar multas. Pero Peijó enloqueció ya directamente. Va a tener una resistencia terrible. Una situación complicada. Mientras tanto, Italia, ¿dónde te encontrás, Gerardo, en este momento? Sí, en un supermercado. Ahora te cuento, Federico, pero si me permitís... Sí, adelante. Me permitís agregar algo que estaba diciendo Manuel. Manuel en un momento nombró a Kurz, el primer ministro, austríaco, ¿no? Y hablando de lo que está... Correlando al tema, Manuel, Federico, correlando al tema de lo que estábamos hablando de las vacunas, de que no llegan las cantidades dosis justas, en estos días se está presentando Kurz de la Austria directamente en Israel para que llegara a un acuerdo de manera que Israel pueda darle lo que hay de producir vacunas dentro de Austria. O sea, como Hungría se abrió de la Comunidad Europea y ya automáticamente empezó a importar la Sputnik, lo mismo está haciendo Austria en este momento de abrirse de la Comunidad Europea, asociarse a Israel y de manera de garantizar la cantidad de dosis para su población, ¿no? Es una situación particular el tema que está viviendo Europa. Gerardo, para agradecerte, ¿dónde te encontrás en un supermercado? ¿Qué está pasando con los precios? ¿Qué está pasando con la circulación, con los protocolos? No sé si podés ingresar, nos queda un minuto, así que sería un gusto. Claro, sí, sí, te quería mostrar... O sea, son varios los comercios, cada uno tiene sus características, Federico, con el tema de los protocolos, ¿no? Bueno, llegamos a este supermercado aquí en Toscana, cerca de la ciudad de Luca, entre Luca y Pisa, y la idea, a ver si da vuelta la cámara, si podemos lograr esto. Ahí está, se ve muy bien. Ok, la idea es mostrarte el protocolo de cómo funciona en este lugar el protocolo antiguo, ¿no? En este momento estamos entrando al supermercado. Poca gente, a simple vista. No sé si se puede ver. Sí. Y aquí tenemos la parte de la higienización de las manos, ¿no? Ajá. En automático. Automático. En automático se higienizan las manos y después, antes de ingresar, antes de ingresar, tenemos este sensor, esta pantalla que están viendo. Ajá. Y en la pantalla se detallan dos cosas. Se detalla la temperatura, en este caso están viendo que la temperatura es normal, y otra cosa que me ceña esta pantalla es si yo me presento sin el barbijo. Me está ceñando de que estoy ingresando sin barbijo. Claro. En este caso la temperatura, ¿no? Bien. Este es el caso de este supermercado. Otros tienen otro tipo de protocolos, ¿no? Está incluso la persona que está afuera y apoya el termómetro para ver la temperatura que uno tiene, ¿no? Siendo allá a las 4 o 5 de la tarde no se ve demasiada gente en este supermercado. Digo, ¿es una constante esto? ¿Realmente no están tan concurridos los centros comerciales? O bueno, por el horario, por alguna cuestión particular, esto pasa ahora. Es un horario particular, es las 4 de la tarde, o sea, todavía las oficinas están abiertas, después de las 5 es donde está el boom, ¿no? Donde hay mucho más movimiento de personas, pero esto, Federico, no escapa a la realidad que está viviendo Italia y toda Europa, donde el comercio está pasando un periodo de mucha crisis. ¿Los precios se mantienen en Italia? Si vos vas al supermercado hoy, ¿te encontrás los mismos precios que hace 4, 5, 6 meses o el año pasado? Sí, sí, podemos, Federico, hablar de que los precios se mantienen desde hace 20 años, por ejemplo. No existe la inflación, Federico. Al contrario, eran algunos productos que existen la deflación, ¿no? A veces los he encontrado un poquito más económicos. Gerardo, es un gusto, como siempre, hablar con vos. Ojalá que muy pronto volvamos a hacerlo. Te dejo un gran abrazo y gracias por tu buena predisposición de siempre. Que estés muy bien. Muchas gracias, Federico. Saluda a Manuel y a todo el equipo. Si te quieren conocer en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Como mi nombre y apellido, Gerardo Pepino. Te buscamos y así tenés fotografías y algunos videos. Chau, un abrazo.